Buenos días amigos de Tutup Hoy estamos haciendo una parada rápidamente aquí en Kikil Para comer unos ricos tacos de barbacoa que nos acabamos de echar Muy delicioso Y como podemos ver aquí atrás Tenemos a la iglesia o hacienda o no sé qué cosa es esto Que ya está destruida de Kikil Estamos haciendo una parada aquí porque hoy nos vamos rumbo a Un lugar que se llama El Cuyo Tiene que ver con la reserva de Río Lagartos En el cual ya hemos ido a verlo Pero hoy nuestro objetivo es ir al Cuyo Está bastante lejitos Y obviamente no vamos a poder regresar el mismo día Por lo que vamos a pasar un día, una noche en El Cuyo Y vamos a dar una vuelta por el lugar para ver cómo es esa reserva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué no se sirve de mi puta? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?